Ah, yo no compré por francés. No, hablamos en inglés, español, de España. Espanol, sí. No, 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 solo viajando con motorbike. Chocolates. Cámara, lights, cámara. Cámara. Cámara, sí. No smoking. No, 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 otra cámara. Sí, y esto. Light, chocolate. No, no. Bonjour. Esta es la batería para la cámara. La batería para la cámara. Entonces, ¿cuántas horas de aquí hasta aquí? Un poco más. ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Dé? No. ¿Dónde? 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 No bien. Sí. Ok, gracias. Muchas gracias. Au revoir. Tengo un problema aquí. En este país todos los policías me preguntan por medicamentos. Y al entrar me preguntaron por medicamentos. Cuando estaba en España, pues bueno, fui al médico y me dijo, pues mira, tienes este antibiótico por si caso, este antibiótico por si otro. Y tampoco es que llevo tantos tantos, pero llevo. Entonces, lo que no sé es si se los quieren quedar o me toca dar explicaciones de por qué llevo tanto. Otra cosa que tengo pensada es regalarlas por aquí. Ya está la policía. Así es que al final a mí lo que más preocupaciones me trae es la policía. Ya te paran y encuentran la bolsa con las medicinas y las pastillas y ponte a explicar sin hablar el idioma qué es cada pastilla, por qué llevas tanto, que si no se puede, que si multas, que si se las quedan... y ya te pueden meter en problemas. Simplemente por llevar cuatro medicinas. En esta vez he jugado, he visto que me iba a registrar todo y he jugado con el poder de la pena. Que mucha gente lo subestima. Creo que tengo dos o tres horas. Y les he dicho que se me hace tarde, que cuánto tardo, que no sé qué y yo no sé cuántos. Y me han dicho, tira, tira, que no llegas. Realmente he venido a África para intentar encontrar los sitios más auténticos. El África un poco más tradicional, más auténtico, más rural o como lo quieras llamar. Entonces, lo he encontrado en Bali, perdiéndome mucho, porque es que es una cosa que me he dado cuenta. No es tan fácil encontrarlo. Estás en África, pero lo que está desarrollado, está desarrollado. Y hay carreteras por todo. Si viajas por asfalto o por carreteras, no es tan fácil encontrar... Vamos, hasta el momento yo creo que por carretera no he encontrado así nada de decir. Hostia, qué auténtico. Aquí, en cuanto te sales de la lógica, te empiezas a encontrar las cositas guays. Están como más limpios, sin contaminar. Es la historia de siempre. No saben que tienes dinero, no están cansados de ti. Hay muchos turistas que vienen a los países y vienen sin respeto. Como por ejemplo a Mallorca, pues viene mucho turista que viene sin respeto. Entonces, ¿qué haces con eso? Pues que al final les cogen manía. En estos países pasa tres cuartos de lo mismo. Igual aquí en África un poco menos, pero te vas a Asia, te vas a Tailandia o cualquier país de estos. Que va la gente a lo que va, deja el respeto en su casa. Se piensa que vale todo y al final lo que consigues es que la gente local te coja manía. Lo cual es muy lógico. A ver este, que me da las largas. No respetan aquí una mierda, tío. A ver, porque me está adelantando un cabrón y por aquí me están cerrando con los agujeros. Son unos cabrones de mucho cuidado, tío. Se te pone a adelantar por un lado y te deja por el otro lado para que te comas todos los agujeros. Ojalá se los coma él ahora, pues listo. Toma, pues listo. Tampoco quiero ser malo. Pero es que es peligroso. Es que les da igual, tío. Bueno, la carretera esta es un infierno. Señor, y estoy un poco nostálgico. Echo de menos a mi gente. Se me da bastante bien estar solo, pero hay días que estás un poquillo más nostálgico que otros. A mi familia y a mis amigos, que son muy buenos amigos. La verdad que en eso he tenido mucha suerte. He salido de Costa de Marfil y ahora me toca entrar a Burkina. Y parece que aquí empieza Burkina Faso. Vamos para adentro. La verdad que Costa de Marfil me ha gustado mucho. Vamos a ver qué tal se da Burkina. Bueno, bueno, bueno. Pues estoy en Burkina Faso. La verdad que ha sido un poquito trambólica la entrada. No se ha dado mal, pero podría haber sido más rápido. Para salir de Costa de Marfil he topado con un policía que hablaba un poquito de español. Y estaba de buen humor, me ha hecho gracia. Y nada, 5 minutos. Me ha sellado el pasaporte y me ha dicho que me vaya. Me he saltado las aduanas porque no tenía el papel de entrada de la moto. Y nadie me ha dicho nada. Así que he tenido suerte. Y ahora al entrar en Burkina Faso he tenido que ir a un policía. He recogido mis datos. He recogido los datos de la moto. He ido al siguiente control. Me han hecho un registro de la moto íntegro. Me han hecho vaciar las tres maletas. Me hacía un calor de justicia. Lo he hecho súper despacito para que el tío se cansara. Estaba diciéndome, venga más rápido, más rápido. Y yo iba muy despacito. Pero nada, el tío no ha cedido. Ha estado ahí aguantado férreo. Y me ha hecho sacar todo, absolutamente todo. Luego me ha metido al cuartucho. Me ha pedido dinero. Le he dicho que hasta luego. Que me ha hecho el sueco. Se ha aburrido de pedírmelo. Y nada, me ha dejado entrar. Ahora mismo lo único que tengo que hacer es ir a las aduanas de Burkina Faso. E intentar que me sellen el carnet de passage. Ya estoy en Burkina Faso. La verdad que ha sido relativamente fácil. Me han preguntado si era terrorista. Me han revisado absolutamente todas las maletas hasta el final. Pero ya estoy aquí. Y la verdad que así de entrada el país tiene bastante buena pinta. Me está recordando, llevo un día, menos de un día. Pero la sensación que me está dando es un poco la de Mali. Así por el ambiente. Y la gente de momento con la que he topado, muy maja. Y se nota otra vez diferencia con Costa de Marfil. Costa de Marfil estaba más desarrollado. Ha sonado un trueno que pensaba que era una bomba. Es que ha habido un atentado justo. Hace una semana ha habido un atentado en la embajada de Francia. Donde voy a la capital. No a Gadugu. Entonces están un poco moscas por eso. Me han visto la barba. Han visto que por el pasaporte que venía de Mauritania. Y supongo que se han mosqueado por eso. Me las pido antes de que me pille la lluvia. A ver si llego voy a Bobo de la Sau. Es una ciudad, creo que está a unos 200 kilómetros. Así que a ver si llego para allá. Vámonos. Tiene un poco la pinta de ser como Mali, la verdad. Lo que en el otro lado entiendas. Aquí son casuchas con cuatro palos y cuatro maderas. La frontera era de paja. Y vamos a ver si aquí están las aduanas. A ver si me sellan el carnet de pasas. La verdad que tampoco te creas que me está funcionando tan bien. La gente dice que es la leche, que no sé qué. Que te facilita mucho las cosas. Pero en Senegal no lo sellan en la frontera esa. En Mauritania tampoco. Te hacen un pasaban. Y luego que si en Mali, que si saben que no aparece el nombre en la lista. Y también que si pasaban. Y en Costa de Marfil directamente no lo enseñé. Y es que la verdad que solo tiene el sello de Senegal. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿La aduana? ¿Estás aquí? ¿La aduana? ¿La aduana se va? Gracias. Es que ni los carteles de aduanas están... O sea, volvemos al nivel de Mali. Ni el edificio de las aduanas tiene un cartel en condiciones. Tiene un cartel que parece hecho a boli. A ver... Porque aquí no te dejan pasar. ¿Por qué en Afaso? Bueno... Alguien se ha enfadado. Por alguna razón se ha enfadado. Je ne compre pa Francais... Petit-Petit Francais. Ok. La Rusla. Ok. No sé dónde me manda, en realidad. Ahí está, ha salido corriendo el otro. El que me ha abierto un paso, la barrera, ha salido corriendo. Vamos a ver qué me cuentan. A ver si me quieren sellar mi carnet de pasaje de una vez por todas. Lo claro que me ha costado. La guerra que me dio. La verdad que me dio una guerra esto que luego no está valiendo para nada. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parece de broma, la verdad, el asunto. Me hubiera salido más a cuenta directamente hacerme el loco y entrar recto que todo el numerito que ha habido y con el riesgo que supone que rellenen mal el carnet de passage, que se supone que pierdes toda la pasta. Les he tenido que explicar cómo se rellenaba sin hablar francés y ellos sin hablar inglés. Y para colmo no tengo ni la más remota idea de cómo se rellena. La otra vez en Senegal me lo rellenaron ellos que se supone que son los de aduanas. Entonces, pues leyendo un poco lo que ponía en francés...algo han rellenado. La verdad que no estoy muy contento con el rellenamiento. Me han dejado la mitad de las cosas en blanco. Me han dicho estoy muy cansado. Me han llevado a todas las oficinas que había dentro del edificio. Nadie tenía ni la más remota idea de lo que era esto siquiera, el carnet de passage. Al final lo que quiero decir es que el carnet de passage es una mierda. Es un montón de pasta y un montón de esfuerzo para conseguirlo. Y de momento en todos estos países no hace falta. El riesgo que supone perder el propio carnet, que te lo roben, que te lo sellen mal o cualquier cosa. Todo este tipo de cosas que pueden pasar, no sé si compensa. Pero a la salida me toca pegarme con ellos otra vez. Me han llevado con el jefe supremo de aduanas. No puede reconocer delante de sus subordinados que no tiene ni la más remota idea de lo que es un carnet de passage. Porque no ha visto uno en su vida y lleva trabajando aquí 40 años. Mi recomendación...si se va a viajar por países como estos, en los que no es obligatorio. No te metas en líos de carnet de passage ni leches. El que se hace el pasaban en la frontera, a veces es gratis, a veces pagas 5 eurillos y te quitas de historia. Pero, hay países como por ejemplo son Egipto, Irán, Pakistán, creo que Australia y algunos más, en los que es absolutamente obligatorio. Todos los demás que pone obligatorio, por ejemplo, Senegal ponía obligatorio y conozco mucha gente que ha pasado sin él. Sudáfrica creo que ponía obligatorio y conozco mucha gente que ha pasado sin él. Si lo llevo a saber, yo creo que directamente ni lo saco o lo dejo preparado para cuando vaya llegando a Egipto hacerlo. Es la primera vez que lo utilizo en mi vida. Realmente lo descubrí hace poco tiempo que me lo dijo un amigo. Y al final cuando no hay información, todo el mundo te dice que sí, es obligatorio, no puedes pasar. Te metes en internet a leer y todo el mundo te cuenta cuentos de brujas. Pero al final yo creo que toda esa gente no ha estado aquí, porque no ha estado con el carnet. Porque una vez que estás, ves que ni es obligatorio y ves que no tienen ni la más remota idea de lo que es. Es que bonito esto, por cierto. Muy bonito, ¿eh? Lo tienen. He sudado como un pollo porque hacía un calor enorme. Me ha tocado un policía también enorme y gordito que estaba sudando a chorros y me ha dejado el carnet de pasaje lleno de chorreones. Y la verdad que era majete. Él ha puesto de su parte. Había preguntado a todos los jefes que tenía y nadie tenía ni idea. En el mismo sitio me dijeron que con que uno solo de los documentos estuviera mal rellenado, que perdía el dinero. Y me lo repitieron un montón de veces. Cada frontera que paso veo un montón de gente dando billetes. Hoy eran de 2.000 francos, que son 3 segurillos. Cuando entro de nuevo a su país, entro sin tener la más remota de las ideas de qué zona es la buena y qué zona es la mala y de dónde están los yihadistas o los terroristas o los que sean. Entonces ahora mismo voy completamente a ciegas. Hasta que no hable con un par de personas, no me lo voy haciendo un poco a la idea de por dónde van los tiros. Qué de gente, deben estar esperando autobuses para ir de un lado a otro. Qué perecha cruzar una frontera en un autobús. Igual es más fácil, de hecho yo creo que será más fácil, porque tú vas con 50 personas y no le van a dedicar a 50 personas una hora cada una como me han hecho a mí. Por lo tanto seguramente vayas y pim pam, pero bueno, mola mucho menos. Ah, y eso tiene una pinta de tormenta por allí. Se avecina un tormentón, bueno, el huele a lluvia, se está levantando el aire y están sonando unos truenos bastante chulos. Hoy va a ser un poquito como Mali esto, caos, pero tranquilidad a la vez, es muy raro. Están recogiendo todas las zapatillas, todas las sombrillas... ¡Viene tormenta! Parece que está a mi derecha y me temo como siempre que voy hacia la derecha, claro, no voy a ir para la izquierda. Pues si la tormenta está para la derecha, pues la carretera me manda a la tormenta. Ahí está, me va a pillar. Voy a cerrarme escotillas... es como tormenta de arena, madre mía. ¡Un tornado! ¡Qué bonito el sol con la tormenta! ¡Uy, uy, uy, uy! Con mucha, mucha, mucha suerte me veo un poco de claro al fondo. Los niños no lo ven tan claro porque están corriendo como... no les he visto pedalear tan rápido en cuatro meses. 49.197 kilómetros tiene ahora mismo. Y hasta la fecha estoy súper contento con la moto. Me dio mucha pena vender la otra para comprarme esta. Era una moto que teníamos cariño, pero al final así ha sido siempre. Si no eres rico, pues tienes que vender una moto para comprarte la siguiente. No se puede cruzar así sin nada. No me he llevado a una niña de milagro. Se me han puesto los espaguetis que he comido... se me han puesto en la garganta. Tampoco iba rápido, iba a 70 por ahí, pero uff... Te llevas a una niña de estas puestas y pobre niña, la has liado parda. Qué susto me ha dado la niña. He tenido que pegar un frenazo encima, ha hecho amago de que tiraba para delante. La he ido yo a pasar para atrás y luego se ha parado y he tenido que pasar para delante. He cruzado sin mirar, lo más mínimo. Menos mal que iba atento. Pero vamos, pensaba que me la comía, que apañaba a la niña y que yo salía volando por ahí. Costa del Marfil me ha encantado, me ha gustado mucho. Los paisajes son alucinantes. La gente con la que he estado los rastas son súper auténticos y súper buenas personas. Y me ha gustado mucho el país, pero no he notado lo mismo que noté en Mali o que puede que esté notando aquí. Sarna con gusto no pica, dicen. Y en mi caso es así. Pero noto el culo que ya no es culo, los pies que ya no son pies. Le he metido mucha tralla en dos días a la moto. Lo de cruzar este tipo de fronteras debería ser deporte olímpico. Es para vivirlo, la verdad. Estoy notando algo raro en el embrague desde el día de hoy. Noto aquí algo raro que no me mola. Aquí me han dicho que hay un hotel. Aubergue. La recepción. Ok, muchas gracias. He pillado habitación hoy que era muy barata y llevaba una paliza encima de las buenas. Así que hoy voy de capitalista, derrochador. Y bueno, el día ha sido muy largo. Le he metido 500 y pico kilómetros. Que aquí son un montón. Me he levantado a las 7 de la mañana y he llegado al hotel como a las 7. Por ordenador también se me reinicia un par de veces sin venir a cuento. Y así con todo, todos los días, absolutamente todos los días se me rompe algo. Pues hay días que lo llevas mejor y días que te toca ya la moral. Y la gota ha sido lo de la navaja. La tenía mucho cariño y he estado un rato buscándola y no la encuentro. Por lo tanto, esta mañana me he hecho uno de mis bocadillos en mitad de la carretera en Costa de Marfil. Ahora estoy en Burkina Faso. Y creo que se ha quedado allí. He intentado pensar el lado positivo de haber perdido la navaja. Y esta vez me ha costado encontrarlo. Pero, alguna buena persona entre Costa de Marfil y Burkina Faso se ha encontrado hoy una navaja. Y le ha alegrado el día. Y bueno, a ver, al final los disgustos estos me duran un día. Al día siguiente ya pues se me pasa. Por el momento no noto que me esté pudiendo ni noto que me esté desquiciando. La verdad que la navaja se usa mucho en este tipo de viajes. Y mientras lo malo sea esto, pues lo que digo siempre son pequeños detalles. Que es que tampoco es nada grave. Pero está ahí y dale que dale, día tras día, cosa que va, cosa que viene. Y es un poco eso lo que me toca enamorar. Pero bueno, aquí estamos en Burkina con mi moto. Lo entero es de una pieza. Y mañana con suerte estaremos en la capital y a gestionar el visado de Nigeria, de Togo y de Benin. Música 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 Música